Un autobús de pasajeros cayó por un precipicio en el departamento peruano de Huánuco, lo que dejó 10 muertos y 20 heridos. El incidente ocurrió el domingo cuando el vehículo se dirigía a Pucalpa desde Huánuco. Algunos testigos dijeron que la lluvia afectaba la visibilidad del camino. El autobús cayó a un abismo de unos 200 metros de profundidad. Según la policía y la fiscalía, la imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros viales en Perú. La vigilancia estatal del transporte por carretera en Perú no es adecuada, lo que contribuye a un alto índice de accidentes en los que mueren principalmente gente pobre, que tienen los autobuses como único medio de transporte. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, unas 3.245 personas murieron en accidentes de tránsito en Perú durante 2018. Hace menos de dos semanas, al menos 15 personas murieron y otras 20 resultaron heridas cuando un autobús de transporte interprovincial cayó a un abismo en una carretera del norte del país. Rosalba Ruiz, Associated Press.